Esto es Plena y Gol ¿Y qué jugador te gustaría que marcara a Lionel Messi? Blas Blas Pérez Blas Pérez, es el duro El duro Claro, Blas Ya saben, quiere que Blas Pérez marque al 10 Listo, muchas gracias, vamos por acá ¿Qué piensas sobre el grupo que le tocó a Panamá en la Copa América? Fue difícil, pero no es imposible ¿Y qué jugador te gustaría que marcara a Lionel Messi? El Capitán de Siempre, Eterno, Baloy Román Torres Ah, Román Torres Ah, Román Torres El Capi Cualquiera de los buenos, los dos han sido Capitán No selfie todo, así que vamos a seguir por acá Amigo, cuéntanos ¿Qué opinión tienes sobre el grupo que le tocó a Panamá en la Copa América? Bueno, es un grupo difícil Argentina, Chile, imagínate Pero en el fútbol todo es posible, ¿no? Tú no sabes cómo arranquemos con Bolivia No sabes si podemos ganarle Y los pelados se crecen Y quien quita que le empatemos a los dos y tenemos la otra ronda Pero hay que ser positivos, ¿verdad? Siempre ¿Y qué jugador te gustaría que marcara a Messi? Bueno, Román, pero Román no está De repente ahí le podemos poner a Gavilán, anda bien Gavilán ahí correteándola y dándole un par de patadas a la experiencia Un par de patadas, ¿tú crees? Que no lo lesiones No, que no lo lesiones Ah, ok, porque es importante que juegue en el Barça Oye, por aquí tenemos a un cumpleañero Feliz cumpleaños, señor, ¿cómo se llama? Luis Señor Luis, felicidades en el día de hoy No, no diga cuántos años cumpleaños, me imagino que como 25 Oh, qué bien, gracias Sí, ¿verdad? Bueno, señor Luis, aprovechando que está de cumpleaños Y que va a salir y que va a hacer su taquilla en plena y goles Díganos, ¿qué le parece el grupo que le tocó a Panamá en la Copa América? Excelente, para mí uno con los mejores ¿Qué jugador le gustaría que marcara a Messi? Que le cayera a mí el Gavilán ¿Por qué? Tiene más experiencia y a ver si ya da los kilates y se mantiene al nivel que está ahora mismo Y aquí seguimos con más de plena y goles Y ahora vamos a preguntarle a la juventud A los que son más jóvenes que yo, pues porque yo todavía estoy joven Pero, amigo, cuéntame, ¿qué te parece el grupo que le tocó a Panamá en la Copa América? Uy, muy interesante Me parece que a Panamá le toca hacer un buen trabajo Porque tiene enfrente a Argentina y a Chile, que son dos potentes rivales Y bueno, cuéntame, ¿qué jugador te gustaría que marcara a Lionel Messi? ¿Que marcara? Ajá, que marcara a Lionel Messi Me gustaría que lo marcara Román Torres Por ahí, Valoy, todos los mejores defensas de Panamá Wow, ya saben, ya los niños también tienen sus opiniones por acá Muchachos, esta pregunta es para los tres Para los tres, para ti también, hazte para acá para que salga, venga ¿Qué les parece el grupo que les tocó a Panamá en la Copa América? Difícil, complicado, pero yo voy a mi país y siempre hay posibilidades Yo pienso que tenemos equipo para demostrar un fútbol diferente A México siempre le ponen el más fácil, pero con el equipo que tenemos yo creo que podemos dar la cara Y acá, a tu amigo, ¿qué opinas? O sea, es complicado, pero es una oportunidad de que la selección presente a sus mejores jugadores En los que estén en formación de los 25 a los 30 años Para que así, a futuro tengamos una buena selección para las eliminatorias Y bueno, ahora la pregunta del millón de dólares ¿Qué jugador ustedes piensan que debería marcar a Lionel Messi? Rapidito Román Torres Cooper Román Torres Oye, todo el mundo quiere que Román marque a Messi, es increíble Es el más ingeniero, ¿verdad? Ay, ay, ay Aquí tenemos a un man que está como undercover Está camuflaje, avión, no sé ¿Tú tienes el Zika? No, hay un fuerte olor a muertos aquí en el estadio ¿Un olor a muertos? ¿Qué huele a muertos? Un olor a descenso, huele a un equipo muerto ahorita mismo Así que estamos protegiéndonos ese olor Así que... Para que no se te pegue Para que no se nos pegue a nosotros Huelen a muertos, así que hay que protegerse Está el Zika, está el Dengue, hay mucha chikungunya y está el Plaza Así que mejor es mantenerlo alejado de nosotros Bueno Nos vamos a alejar un poco del tema Bastante nos vamos a alejar ¿Quién te parece el grupo que le tocó a Panamá en la Copa América? Es un grupo accesible Es un grupo accesible, tomamos cuenta que está Bolivia Y está Chile, que si podemos hacer un buen partido con Chile Nos puede pasar a la otra ronda Argentina, yo sé que es un equipo bien difícil Pero creo que podemos hacer un buen trabajo Siempre y cuando el equipo juegue concentrado ¿Y qué jugador te gustaría que marcara a Lionel Messi? Obviamente Luis de Hada Que es siempre el referente de nosotros Luis de Hada Esa es nuestra insignia en materia de fútbol Como no, un saludo a Plena y Gol A Gran Antonín, a toda mi gente del Chorrillo Que vengan a apoyar al equipo que estamos bien posicionados ahorita mismo Esto es Plena y Gol ¡Gracias!